Buenas noches a todas y a todos, en especial a las mamás, espero que mañana tengan un bonito día, que las alegrían mucho, que las apapachen muchísimo, que gocen de su familia, de sus hijos, de sus nietos, y que siempre le vemos un deseo o una bendición a todas nuestras mamás, abuelas o bisabuelas, en mi caso, en la que la goce muchísimo, que ya no están con nosotros físicamente. Bueno, mi abuelo Teresa me pidió que en esta ocasión especial le dedique un poema por el Día de la Madre, y si bien ayer le dije que tenía otro poema, creo que esta es una fecha especial, y espero que le guste muchísimo, es con mucho cariño. Bueno, el poema se titula, a mi madre, a mi cielo. Hoy los recuerdos no han venido al alma, me han emparrado de forma increíble, sentir cada vez tu arruin, tu cariño, tu perdura. A mi madre, 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 a ti, a ti que cada mañana te esfuerzas, a ti que cada mañana sales al trabajo y sientes lo que es pensar no solamente en ti, sino en tu hijo. A mi madre, a ti, a mi madre, a mi madre, a mi madre, a mi madre, a ella que revuelta los corazones de todos aquellos que te revean, con una caricia, con una mirada. No podría describir todos los sentimientos de fuerza que embargan su corazón. A veces, mirándome al espejo siento que no consigo decir que todas aquellas palabras de gratitud que mereces. a veces no me he dañado cuantas lágrimas has derramado por mí y aún así, cada mañana siento tu perdura, tu amor, tu pasión hoy me enseñas a ser mejor persona hoy me enseñas a ser una mujer distinta aquella a la que muchas veces ni siquiera pienso que se asomaría a ser como tú gracias madre, gracias por cada esfuerzo por cada latido, por cada trabajo que haces junto a mí anoche recuerdo aquel momento cuando a un niño me corrijabas en tus brazos y me dejabas una canción de ti aquel recuerdo que hoy sin siquiera imaginar puedo sentir como el mío latente y gritando a los cuatro vientos cuando ya no te tengo cuánto te he amado cuánto te amé y cuánto te seguiré amando a ti mi cielo mi luna mi estrella a ti te doy las gracias por todo el esfuerzo por todo el sentimiento que te presentas en mí a ti te doy las gracias por cada lucha por cada lágrima por cada sudor y porque aunque hoy no te sienta físicamente te llevo mi lágrima hasta el día en que nos vamos a encontrar gracias aplausos